Hola, ¿cómo les va? Vamos a empezar con un nuevo capítulo de este de condensadores. Vamos a trabajar sobre condensadores multicomponentes, para empezar. Bien, voy a hacer una introducción pequeña. A ver, nosotros hasta ahora lo que vimos en los videos anteriores era ¿Cómo hacer un condensador para una mezcla simple? La mezcla simple, como sabemos, es de un solo componente o componentes muy similares. Pueden ser isómeros. En ese caso, la variación del punto de ebullición, o sea, la variación producto de la condensación en la temperatura, no cambia. Entonces, podemos establecer un valor de temperatura y ese valor se va a mantener en el tiempo. Eso es lo que veíamos anteriormente en los videos anteriores. Cuando hablamos de condensación multicomponente, estamos hablando de una mezcla de distintos componentes. Esos mezclas de distintos componentes, que ustedes ya vieron en físico-química, tienen particularidades. ¿Cuáles son las particularidades? Bueno, la primera particularidad que tiene es que su punto de ebullición cambia a medida que se transcurre la condensación. ¿Por qué cambia? Y bueno, porque los componentes más pesados, inicialmente, son los que van a condensar y después lo van a hacer los componentes más livianos. Entonces, en la proporción en que estén estos componentes dentro de la mezcla, la curva de condensación va a cambiar. Ese es, a nivel del cálculo de un intercambiador, o un condensador, perdón, es la principal diferencia. Y por eso es importante que es donde vamos a centrarnos. Ya que, por ejemplo, en un condensador parcial de una mezcla simple, no había mucha historia, era solamente irregular el área superficial para que una parte del condensador no se condensara. Una parte de la mezcla que entraba al condensador no se condensara. En cambio, aquí, la fracción de componente, o sea, la fracción molar, cambia a medida que ese vapor se va condensando. Con lo cual, a medida que se va desarrollando ese equipo, va cambiando, va cambiando la composición y va cambiando la temperatura también. Con lo cual, nos vemos necesariamente introducidos a poder calcular esa mezcla, hacer un análisis de la mezcla, e ir viendo cómo se desarrolla esa mezcla a medida que voy condensando. Y ese es un tema bastante, digamos, que nos va a llevar mucho tiempo. En realidad, como les decía, los equipos de intercambio de calor para condensadores, para calcularlos, necesitamos básicamente mucho cálculo físico-químico, y después está, una vez que lo resolvimos a la mezcla de la físico-química, sacando los componentes, viendo los componentes cómo varían en función de la temperatura, una vez que definimos todo eso, procedemos con el cálculo de la misma forma, el cálculo térmico, de la misma forma que lo hacíamos antes. Entonces, en la parte térmica no hay tanta diferencia, en realidad no hay diferencia, lo que sí hay diferencia es en la parte físico-química que se agrava. Dicho esto, yo les voy a compartir pantalla, y vamos a ver un poco lo que son las curvas de condensación. Una curva de condensación normal es la parte superior de la curva, donde ingresa un vapor saturado, y termina desarrollándose hasta el final donde se termina la condensación. Si ustedes se fijan, hay una diferencia de temperatura entre el punto inicial y el punto final, que puede ser algunos grados, 1, 2, 3 o 5, o pueden ser 10 o 15 grados. Esta diferencia. A su vez, el elemento que refrigera tiene un comportamiento normal, un líquido, por ejemplo, puede ser agua, que es igual. Si nosotros vemos acá, no hay mucha diferencia, pareciera ser, entre el comportamiento de esta curva y el comportamiento de esta. Sin embargo, como sabemos, la condensación necesariamente genera mucho calor para ser absorbido por esta corriente. Este gráfico es solamente a modo ilustrativo, ya que esto puede variar o puede elevarse un poco más dependiendo del avance de la condensación. Ahora bien, si nosotros lo vemos así, decimos, bueno, hay una variación. Pero si ustedes se fijan, la curva no es una línea recta. Podemos también tener, si queremos verlo de otra forma, una curva de este tipo, en donde arranca... Esto de que la curva sea así, o que la curva sea así, o sea de otra manera, tiene que ver con la composición de esta mezcla. Es decir, a lo mejor acá, aparentemente, hay una composición, en principio, como marca de un poco más de... Porque hasta aquí hay poca variación de temperatura, si se fijan, hay poca variación aquí de temperatura, y después la pendiente se hace más pronunciada, y esto indica que hay mucha variación de temperatura. ¿Por qué puede haber mucha variación de temperatura? Y bueno, porque a lo mejor en esta parte hay algunos componentes pesados que tienen una proporción importante. Entonces mantienen su temperatura, resisten a la variación de temperatura, y después cuando empiezan a entrar en más o menos proporción los componentes más livianos, empieza a caer la temperatura, y hay acá una variación, o algunos componentes livianos, que empiezan a ser preponderantes, y entonces empieza a bajar la temperatura para producir la condensación. De esta otra forma, seguramente, acá hay un espacio, un momento, en donde los pesados se terminan, y empiezan a prevalecer los livianos, pero hay como una especie de gap, de diferencia entre los pesados y los livianos, o sea, como que si fueran dos mezclas, pero en realidad es una sola, por ejemplo, pueden ser hidrocarburos más pesados, y después hay hidrocarburos mucho más livianos, entonces esto hace que al principio la curva baje, pero no tanto, después se produce un descenso fuerte, precisamente por esta cuestión de ser disímiles las curvas, entonces se terminan condensando prácticamente todos los elementos de mayor peso molecular, y luego condensan los de menor peso molecular. Bueno, todas estas cosas ustedes ya las han visto, no obstante yo estoy haciendo un barrido de esto, como para introducirnos un poco a la problemática del cálculo de condensadores multicomponentes. Entonces, como verán, esta curva es bastante diferente que esta curva, entonces no podríamos tomar todo de la misma forma. A ver, cuando decimos todo de la misma forma, ¿qué estamos diciendo? Y bueno, estamos diciendo que cuando nosotros nos ponemos a trabajar con estas curvas para poder resolver un condensador multicomponente, tenemos que tener algo en claro. Nosotros cuando hacíamos intercambiadores de calor comunes, teníamos curvas que tenían esta performance, o sea, casi eran unas rectas, o subían un poco, pero iban recto, y después por ejemplo si había un cambio de sentido, giraban en este sentido, y subían, pero eran líneas rectas, con lo cual, cuando nosotros tomábamos el equipo completo, ¿qué hacíamos? ¿Se acuerdan? Las propiedades, las sacábamos como propiedades medias, entre el punto inferior y el punto superior, hacíamos la diferencia, y sacábamos el promedio, entonces sacábamos las propiedades en el punto medio. ¿Por qué? Porque podíamos establecer perfectamente que acá, que acá, había una variación de temperatura, y por lo tanto las propiedades, desde este punto a este punto, tenía una relación lineal. Por eso es que podíamos hacer, la temperatura media, sacábamos el valor de conductividad, CP, y en ese valor, de conductividad, CP, viscosidad, podíamos estimar que entre este punto, y este punto, el comportamiento era lineal. ¿Sí? Acá, o acá, ese comportamiento, no se puede tomar como lineal tampoco. ¿Por qué? Porque independientemente de la forma de la curva, nosotros acá, tenemos variaciones de propiedades. ¿Por qué? Y bueno, porque nosotros tenemos, por ejemplo, cuatro componentes, empiezan a condensar más que todos los primeros, los más pesados, digamos, y después, a medida que voy avanzando en este camino, se termina uno de los componentes, por ejemplo, o baja muchísimo su proporción, otro de los componentes, el que sí a continuación empieza a condensar, después vendrá otro, y después así sucesivamente, o mezcla de ellos, que se está condensando en simultáneo. Pero la proporción de ese vapor que va condensando es diferente. Es diferente. Entonces, no puedo tomar una propiedad media de la mezcla porque las propiedades van cambiando, porque ya las proporciones van cambiando. Si ustedes vieron en físico-química, para sacar una propiedad media, tenía que ver con la proporción que tenía cada uno de los componentes de una mezcla multicomponente. Por lo tanto, eso va cambiando. Y como va cambiando, lo tengo que tener en cuenta, porque de lo contrario, es que es una simplificación que puede llevar a errores. Otra de las cosas a tener en cuenta, por ejemplo, si nosotros tenemos esta curva, si nosotros tenemos esta curva, tenemos una mezcla, de una mezcla multicomponente, nosotros lo que tenemos es, por ejemplo, en este caso, una línea recta, entonces, si nosotros hacemos, por ejemplo, aquí, y aquí, o sea, hacemos el delta T medio logarítmico, el delta T medio logarítmico va a tomar en cuenta esta diferencia y esta diferencia, y la va a hacer como líneas rectas. Lo mismo que acá. Va a tomar esta diferencia, va a tomar esta diferencia y va a tomarla como una línea recta. Pero esto no es una línea recta. Con lo cual, el delta T medio logarítmico, dependiendo de dónde estemos tomando, puede cambiar. Es decir, no es el mismo delta T medio, ¿Para qué lo usamos el delta T medio logarítmico? Y bueno, lo usamos para sacar, acuérdense, Q, M, C, P, delta T logarítmico. O U por A por delta T medio logarítmico. U por A por delta T medio logarítmico. Si es U por A por delta T medio logarítmico, entonces, necesariamente, necesariamente, ese delta T medio logarítmico tiene que ver con la transferencia de calor. Y si el delta T medio logarítmico, por ejemplo, aquí, tengo este salto, y si lo tomar acá, por ejemplo, el salto es bastante mayor que acá. Pero es mucho, y es mucho mayor que acá. Entonces, ¿Qué estoy diciendo con esto? Que el delta T medio logarítmico varía en función de la parte del intercambiador en donde se está produciendo esa condensación. No es lo mismo. En este caso también, o sea, yo acá tengo un salto de temperaturas, de la temperatura, de la corriente fría, y el inicio de condensación, que se mantiene más o menos por acá, pero acá, por ejemplo, es diferente, acá es diferente, ese delta T, acá es diferente. Esas variaciones, no pueden ser tomadas, aparte de la variación de las propiedades de la mezcla, no pueden ser tomadas como algo, y supuestas, como si fuera una línea recta. Por ejemplo, si nosotros hiciéramos una línea recta, podríamos hacer esto. Esto sería una línea recta en una condensación, de ese tipo. Supónganse en este caso, condensan alguno, después, nota que hay un componente mayoritario que condense, que tiene mucha diferencia respecto al final de la condensación, y después termina condensando algún otro que tenga menor proporción. En este caso, si yo lo tomara como una línea recta, y le hiciera delta T medio logarítmico, tendría que tomar esto. Y toda esta parte, o esta parte que es superior, no la estoy considerando. No estoy teniendo en cuenta esa situación. Tampoco tendría, si no tuviera en cuenta las propiedades, tampoco tendría en cuenta. Entonces el resultado sería bastante diferente que el resultado real que estoy tratando de buscar. O sea, lo que estoy tratando es de simular lo más que puedo las condiciones, ya que ustedes saben que la condensación es un proceso bastante complejo. Como es complejo, lo que nosotros tratamos de hacer es llevarlo a algo conocido. Mientras más precisos seamos en la forma de encontrar esta situación, seguramente más fácil nos va a ser. Y más predisible, o sea, o el resultado va a ser más cercano a la realidad. Si las curvas ajustan. Bien, entonces, como les decía, yo puedo tener esa situación. Tengo dos variables, dos cuestiones. Va variando. Nosotros normalmente, en un decambiador de calor común y corriente, nosotros sabíamos que U, el coeficiente de transferencia de calor, era función de la temperatura de las propiedades de la mezcla. Y por eso, tomamos las consideraciones de propiedades medias de mezcla, para tratar de tomar en cuenta los dos extremos. Pero, en este caso, las propiedades de mezcla, las propiedades son bastante diferentes. Entonces, al ser diferente, y va a ir cambiando con la composición, yo lo tengo que tener en cuenta. Esa es la primera cuestión. Y la segunda cuestión, yo, el salto térmico que se está produciendo en ese intercambiador, varía con el momento que se está condensando. O sea, la mezcla que se está condensando, porque la mezcla va variando. Como va variando la mezcla, varía la temperatura de esa mezcla. Y al variar la temperatura de la mezcla, yo no la puedo subestimar pensando que tiene un comportamiento de tipo rectilíneo o lineal. Esas son las razones básicas de por qué cambia a partir de, ahora vamos a empezar a ver, cómo cambia el cálculo en una mezcla, o mejor dicho, en una condensación de un solo componente, o sea, un vapor simple, no hay variación de temperatura, o sea, no se producen estas perturbaciones. Pero sí, en un multicomponente, sí se producen perturbaciones. Estos ejemplos están hechos como exagerando el movimiento, pero como para que tengan una idea de la necesidad que hay de tener en cuenta estas dos condiciones. Entonces, ¿qué se hace ante esa situación? Bueno, lo que se hace ante esas situaciones se hace una simplificación, pero que tiene por objeto mejorar el cálculo y hacerlo más preciso, que es cortar este desarrollo completo, esto completo, este desarrollo, desde el punto en donde empieza la condensación hasta donde termina, cortarlo en franjas de manera de poder establecer propiedades para la entrada y salida en esa franja y de esa forma ajustar propiedades y ajustar delta T medio logaritmo. El caso sería esto, ¿sí? ¿Por qué hago cortes en franja? Bien, primero, porque de esta forma al hacer cortes en franja yo tengo una temperatura inicial y puedo calcular las propiedades acá, también tengo una temperatura del primer intervalo, fin del primer intervalo, que puedo calcular las propiedades acá, ¿sí? Podría calcular las propiedades medias entre este punto y este punto, pero acá también voy a tener, puedo calcular la composición de la mezcla, con lo cual puedo calcular todas las propiedades, o sea, puedo tirar acá, saber aquí esta temperatura, cuál es la composición de la mezcla, y si yo sé la composición de la mezcla, puedo saber las propiedades de la mezcla. Entonces tengo una variación que puedo ser entre este punto y este punto, como es más reducido, no tiene toda esta trayectoria, podría considerarlo como que tiene una variación lineal entre este punto y este punto, poder sacar una propiedad media de mezcla entre este punto y este punto, pero no entre este punto y este punto. A su vez, como yo estoy cortando más la curva, la variación entre este punto y este punto y este punto de temperatura, más o menos puedo, sin hacerlo tan grave, considerarlo como una variación de tipo lineal y poder ajustar el delta T medio logarítmico entre este punto y este punto, no debería, y de hecho, acá, fíjense, la línea está un poco más abajo que esta línea real, pero es relativamente poco, no es esta situación, es una situación intermedia, acá prácticamente es lo mismo, acá prácticamente es lo mismo y acá también, ¿sí? Con lo cual, yo al cortar en franjas, lo que estoy haciendo es mejorando la situación del cálculo, de manera que pueda hacerlo por franjas. ¿Qué es lo que se hace? Básicamente, bueno, se hace el estudio de toda la mezcla de esta, se cortan en rodajas, digamos, como si fueran rodajas del equipo y luego que se hace eso, se calculan las propiedades, se resuelven las propiedades y se calculan los delta T medio logarítmico para cada una de estas rodajas y se calcula el área de transferencia para cada una de las áreas. De esta forma, yo lo que estoy tratando de hacer o lo que logro hacer es calcular y después sumar áreas y me da el valor del condensador. De esa forma es como se procede en el cálculo. Por eso es que un equipo son, en realidad, como si fueran varios equipos, nada más que después los sumen, ¿no? Y hago un solo equipo. Esto que nosotros estamos haciendo o esta lógica que estamos aplicando normalmente está bien, pero, digamos, nosotros estamos haciendo una simplificación. ¿Por qué estamos haciendo el material? Porque el proceso de condensación dentro del equipo no es tan así. No obstante, se sabe que haciendo estas simplificaciones con curvas adecuadas, los ajustes son más o menos buenos. ¿Qué significa esto, por ejemplo? El proceso en sí de condensación normalmente cuando choca el vapor en los tubos, por ejemplo, si es por la carcasa, ¿no? El vapor seguramente va a haber condensación. Pero también no solo va a haber condensación de vapor, sino que también va a haber re-evaporación de parte de eso, ¿sí? Porque viene más vapor caliente y a lo mejor una parte de eso se re-evapora y se vuelve a condensar más adelante, con lo cual el proceso no es tan simple como lo estamos haciendo. ¿Qué es lo que hacemos nosotros en ingeniería? Normalmente, un problema complejo lo tratamos de llevar a una situación y tratar de cerrar en una situación lo más simple posible. De esa forma logramos poder calcularlo con una cierta precisión y no tener tantos inconvenientes. ¿Sí? Bien. Esa es la base del cálculo y es el punto inicial para bueno, para calcular estos equipos. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer ahora, yo voy a dejar de compartir pantalla y vamos a compartir de nuevo, vamos a establecer cómo es este proceso que va a va a va a va a y va a